gente qué tal cómo están buenas noches seguimos con su curso favorito sobre inversiones y el día de hoy vamos a hablar del enterprise value el enterprise value es un valor que en resumen es el valor de adquisición de una empresa así de sencillo es el precio que tú tendrías que pagar para comprar una empresa básicamente ojo esto es diferente de la capitalización bursátil lo que pasa es que si tú compras todas las acciones de una empresa para esto súper rápido la capitalización bursátil de una empresa dado que esto es un curso básico voy a explicar eso la capitalización bursátil de una empresa es el número de acciones en circulación por el precio por acción resumen un ejemplo súper rápido sería que si yo tengo una empresa y esta tiene 10 acciones en circulación y cada acción cuesta 100 dólares la capitalización bursátil valdría 1000 dólares entonces aunque entonces esa es la capitalización bursátil alguien que quisiera comprar esta empresa hipotética de la cual estoy hablando compraría las 10 acciones a 100 dólares cada una o sea pagaría 1000 dólares y compraría todas las acciones de la empresa básicamente sería dueño de la empresa pero acá hay un detalle si tú compras o adquieres una empresa y te haces acreedor o dueño de esa empresa al mismo tiempo también eres dueño de la deuda de la empresa claro pues porque te haces dueño de la empresa ahora eres el dueño el responsable el representante legal de la empresa entonces que pasa en ese caso adquieres la deuda de la empresa por eso entonces yo les dije hace un rato que el enterprise value es el valor de un negocio es el precio que tú pagas por una empresa porque si tú compras entonces una empresa no necesariamente solamente te va a costar pagar el valor de cada acción o sea la capitalización bursátil sino que también como te vuelves acreedor de la deuda entonces tienes que eventualmente aparte de pagar cada acción por su precio tendrías que pagar la deuda sin embargo las empresas vienen con efectivo normalmente no vienen con efectivo las empresas tienen el efectivo y el equivalente efectivo se asume pues entonces que ese efectivo ya viene hacia ti se te transfieren las cuentas bancarias vamos a decir entonces ese es un dinero que se te da básicamente que es perteneciente de la empresa pero es un dinero que tú adquieres entonces por lo tanto para hacer lo más sencillo este ejemplo asumimos que ese efectivo va a pagar la deuda ok todo lo que pueda pagar de la deuda entonces el valor de la empresa lo que tú pagas es justamente acá tengo la fórmula la capitalización bursátil más el valor de la deuda menos el efectivo y el equivalente de efectivo estos dos se conocen como deuda neta ok si cuando tú utilizas todo tu efectivo para pagar el total de tu deuda el restante o lo resultante te es se conoce como deuda neta ok de hecho lo puse acá deuda neta es deuda total menos cash equivalente de efectivo si y para ser más resumida esta fórmula el enterprise value o el EB es el market cap que es el valor del patrimonio valor mercado o sea valor en el cual se negocia en el mercado más la deuda neta una forma de arreglar esta fórmula es la siguiente ok entonces es una medida del valor actual de la empresa entonces como se mueve mucho con la capitalización bursátil esta va a depender de la cotización de la acción por ejemplo fortinet en este ejemplo costaba 303 dólares llegó hasta 360, 370 y ahora vale 260, 270 dólares entonces quiero que vean como el enterprise value oscila miren como oscila a lo largo del tiempo debido pues a que el market cap la capitalización bursátil es el mayor driver del enterprise value ok entonces como es el valor de una empresa quiero que ustedes recuerden este concepto porque lo vamos a utilizar más adelante para lo que es valorización ok lo que a ti te importa como ya les dije en los vídeos anteriores es pagar un buen precio por la empresa si y aquí de qué depende todo esto de la cantidad de flujo de caja libre que la empresa genere en el futuro entonces para hacerles un resumen rápido una introducción al tema de valorización por el método de flujo de caja descontado los flujos de caja libre del futuro son traídos al presente ok esto se hace con una fórmula que se puede hacer en excel de hecho se los voy a explicar más adelante ok si son traídos al presente para calcular el valor de la empresa ok va todo ese dinero que la empresa genere en el futuro es traído hacia el presente para calcular el valor de la empresa entonces básicamente lo que tú haces con el DCF con el discounted cash flow method todo el flujo de caja descontado método de caja descontado lo que tú haces es calcular el enterprise value el valor actual de la empresa ok y una vez teniendo el valor actual de la empresa mediante esta fórmula que ustedes ven nosotros llegamos a la capitalización bursátil y si llegamos a la capitalización bursátil por esta fórmula de acá llegamos al precio por acción ok va entonces hasta ahí vamos a dejar este tema lo vamos a ver más adelante y quiero que sigamos con la siguiente parte del video que es ¿qué hacer si el net income o la utilidad es menor que cero? ¿qué haces en ese caso? ¿simplemente choteas la empresa? o sea ¿la dejas de revisar? ¿ya no te interesa? no lo que tú haces si el net income o la utilidad es menor que cero es revisar el EBITDA por ejemplo ¿no? ¿qué era el EBITDA? ya sabemos es las las ganancias antes de intereses pago de intereses antes de impuestos depreciación y amortización habíamos hablado que el EBITDA es un valor muy cercano al dinero que una empresa genera por sus operaciones netamente dinero ¿ok? pero otra forma es utilizar el non-gap ¿qué es el gap en principio? ¿qué es esto? esto de acá gap quiere decir general accounting principles accepted accounted principles que es básicamente la metodología contable que se utiliza en Estados Unidos la cual es aceptada internacionalmente sin embargo nosotros tenemos por ejemplo también el non-gap que quiere decir que no son prácticas estándares y las empresas por ejemplo en este caso les muestro Confluent que es una empresa de data muestra por ejemplo el gap operating loss esto quiere decir la pérdida operativa que muestra oficialmente esos reportes pero también te dice oye mira por si acaso te muestro el non-gap o sea el que no sigue las prácticas contables estándares es interesante siempre mirar la diferencia entre los dos para ver qué pasa porque miren súper rápido en este ejemplo nosotros tenemos el gap operating loss del último trimestre siendo una pérdida de 111 millones sin embargo el non-gap es una pérdida de 51 millones normalmente los non-gap es una pérdida más relacionada al dinero en efectivo real el gap operating loss o los valores gap normalmente están relacionados o afectados por temas contables por flujos o salidas de dinero salidas de dinero contables entonces las empresas dan información del non-gap que es normalmente dinero real para dar una perspectiva más amplia del negocio ok entonces bueno eso era sobre eso que le voy a poner un ejemplo más en un momento y ya les había mostrado pues que qué pasa si el net income es negativo pues tú puedes utilizar el EBIT el EBITDA ok para ver pues si la empresa genera o no genera beneficios ok acá ya les había mostrado un poco los diferentes casos para lo que es el non-gap en este caso miren tenemos otro otro ejemplo en el cual si seguimos las prácticas contables esta empresa confluent genera una pérdida de 0.41 dólares por acción mientras que si consideramos el non-gap esta empresa genera 0.19 dólares de pérdida ok interesante porque es una diferencia regular en realidad ok les quería mostrar un ejemplo más directo de de este tema de las pérdidas y miren por ejemplo para MongoDB que ya saben que es una empresa de base de datos nosotros tenemos por ejemplo la pérdida por operaciones basándote en en los estándares GAP ¿no? las prácticas contables generalmente aceptadas y tenemos una pérdida en este caso de 78 mil debe ser 78 millones ahora vamos a mirarlo por acá ajá está expresado en miles ya saben entonces al valor aquí indicado se le agregan tres ceros ¿cierto? entonces esta empresa por ejemplo ha reportado en este último trimestre ajá en este último trimestre 78 millones de dólares en pérdida según los estándares GAP sin embargo por ejemplo nosotros revisamos esto y vemos oye por si acaso la compensación en acciones no es un gasto de dinero real entonces se lo vamos a agregar ad back ¿ok? y miren estamos agregando 73 millones de dólares en compensación por acciones a los trabajadores si no recuerdas qué es esto mira el anterior el anterior video los dos últimos videos ahí es donde hablo sobre la compensación basada en acciones ¿ok? y luego tenemos que le agregamos la amortización de intangibles por ejemplo ¿no? que justamente la amortización de un intangible no es una salida de dinero real sin embargo según las prácticas generalmente aceptadas contables si es una si es un gasto operativo ¿ok? entonces entender esta diferencia es importante ¿por qué? porque si tú solamente miras si tú solamente miras la pérdida por operaciones que está en los reportes tradicionales mirando el gap tú puedes decir ah mira esta empresa pues está generando más pérdidas ¿no? operativas si seguimos el gap nada más efectivamente es así pero si miramos el detalle y consideramos el non-gap ¿sí? el que no sigue necesariamente las prácticas contables estándares podemos ver que mira la historia es diferente la pérdida operativa no es exactamente mayor sino que en realidad es bastante menor ¿sí? solamente ha perdido solamente ha perdido 1.3 millones entonces aquí hay mucho debate ¿saben? aquí hay mucho debate hay muchas personas que están en contra de utilizar esta información de manera como base de sus análisis si y no eso ya viene siendo un tema personal de cada uno yo soy más partícipe de entender qué está pasando ¿no? entender qué es lo que está haciendo la empresa podemos ver por ejemplo entonces a ver un ejemplo súper rápido otro más ¿sí? nosotros tenemos según las prácticas generalmente aceptadas gap que el research and development o sea los gastos por investigación y desarrollo han sido de 89 millones sin embargo si le agregamos de nuevo o mejor dicho en este caso claro se lo quitamos le quitamos la influencia de la compensación de acciones y la amortización de los intangibles tenemos un gasto que es un gasto operativo de 55 millones ¿no? ese es un gasto menor ¿ok? entonces eso hasta allí dejamos el video y seguimos mañana chau chau ¿sí?